Hola, ¿qué tal amigos? Es para nosotros un orgullo encontrarnos aquí en la Basílica de Guadalupe. Con motivo del mes patrio guadalupano, hemos preparado una cápsula muy especial para ustedes. Guapango de Moncayo arreglado para instrumentos de metal, timbales y el órgano monumental. Agradezco la colaboración para esta cápsula de los maestros. Luis Granados Guaso, arreglo y dirección. Enrique Salvador, primera trompeta. Segunda trompeta, José Enrique Salvador Megarejo. Benjamín Paredes, órgano. Tuva, Vicente Chavarría. Tromón Bajo, Sergio Ortega. Timbales, Gabriela Horta. Y un servidor, Hugo Jiménez, en el órgano. Esperamos que la disfruten y que sea de su agrado. Y viva la Virgen de Guadalupe. ¡Viva! Y viva México. ¡Viva! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días